El mamut ha sido clonado. El primer paso para la clonación del mamut fue encontrar ADN suficiente y en buen estado. Algo que parecía que nunca iba a suceder, pero pasó. En la pequeña isla de Lijakovsky, en la costa noroeste de Rusia, ocurrió un milagro. El cuerpo de un mamut lanudo congelado, perfectamente conservado, tanto que conserva sangre en estado líquido y los tejidos musculares intactos. Tenemos ADN de mamut. Este animal se conservó en tan buen estado porque cayó en un pantano donde murió ahogado. El lago se congeló, pero las partes del animal que sobresalían del agua helada tienen señales de depredación. El segundo paso es secuenciar el genoma del mamut. Algo en el que muchos científicos de varias nacionalidades han estado trabajando y por fin lo han conseguido. Pero no solo bastaba con decodificar el genoma del mamut lanudo. Había que comparar sus genes con los de sus parientes vivos actuales, los elefantes modernos. Los resultados no podían ser más sorprendentes. El estudio demuestra que hace miles de años, los elefantes y los mamuts cruzaron sus caminos mientras viajaban de continente en continente. En el pasado, los elefantes habitaban en África, Euroasia y América del Norte. Y eran de las familias más comunes de la megafaunia, que incluían elefantes, mamut y paleoloxodón. En la actualidad, existen tres tipos de elefantes. El africano, que se divide en dos especies diferentes, de acuerdo a los resultados de estudios morfológicos y genéticos, que consta del elefante africano de la sabana y el elefante africano del bosque. Y el más pequeño de todos, que es el elefante asiático. Los investigadores analizaron los genomas de 14 animales para trazar el árbol genealógico de los elefantes. Secuenciando los genomas de dos elefantes del bosque, dos de la sabana, dos elefantes asiáticos, cuatro mamuts lanudos que vivieron en diferentes zonas de Euroasia y América del Norte, dos mastodontes, un mamut colombino y un paleoloxodón. Los resultados demostraron que los mamuts y los elefantes se cruzaron entre sí. Los mamuts colombinos de América del Norte se cruzaron con los mamuts lanudos que emigraron de Euroasia. Los estudios genéticos también demostraron que el elefante africano del bosque era el pariente más cercano del paleoloxodón. Pero el paleoloxodón resultó ser genéticamente similar al mamut lanudo y al antepasado común de los dos tipos de elefantes africanos. Con todos los datos, ADN y avances científicos y tecnológicos, el mamut está listo para volver a la vida, y con él, toda la familia de elefantes de la megafauna. ¿Cómo afectará esto a las poblaciones de elefantes actuales? Según los científicos, las similitudes de estos animales harían que nuevamente cruzasen sus caminos sin ningún problema, como lo hicieron hace miles de años en el pasado. ¿Y tú? ¿Crees que sería una buena idea traer a estos colosales animales de vuelta a la vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios y suscríbete al canal para ayudarme a que siga haciendo más y mejores vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.